En el marco del Programa de Cultura Digital del Centro Interactivo de los Conocimientos, estaremos creando actividades para todos los públicos, los que vienen acá, al Museo MIM, el público de regiones y también el público digital. Es por eso que hoy contamos con la presencia de FastCheck, con quienes estamos trabajando en el desarrollo y el diseño de talleres y actividades que muy pronto les daremos a conocer. Mi nombre es Fabián Padilla, soy director de FastCheck.cl, un medio especializado en detección de noticias falsas, desinformación. Hoy día, junto al equipo de FastCheck, vinimos al MIM a recorrer todo el museo para poder establecer una alianza de colaboración con el museo con el fin de tratar de propagar, tratar de enseñar a verificar contenido, a verificar información verdadera, original, ¿cierto? Y por supuesto, el antagonista, identificar información falsa. Por eso estamos explorando cada uno de los pabellones, con la idea de que el equipo pueda desarrollar diferentes estrategias y diferentes actividades que próximamente las personas que vengan y que visiten este museo van a poder disfrutar de ellas, van a poder compenetrarse con esto y establecer relación y poder desarrollar esta actividad para las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!